Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 chicos, bienvenidos el día de hoy Vamos a terminar lo que es la FUT Champions Me he estado matando haciendo un montonazo de tutoriales Que van a empezar a salir a partir del jueves Así que si no lo han hecho todavía, dejen su like ahí Se suscriben, le dan a la campanita Porque la verdad es que se vienen un montonazo de tutoriales a partir del jueves en adelante, ¿ok? Bien, antes de empezar este partido El resumen de cómo termina la semana y demás Porque hayamos dicho que esta semana queríamos llegar a Elite, ¿no? Para tener nuevamente suficientes picks Como para poder hacer el SBC Mientras vemos a este Eusebio que es, uff Bendito sea el señor a quien le sale ese Eusebio Porque es una pasada, impresionante Quiero decir una cosa en referencia al video de ayer, el video anterior Que bueno, tuve cientos de comentarios Y la verdad que los aprecio todos un montón Y veo mucha gente que a veces comenta Mucha gente que a veces comenta que Bueno, pero si no les gusta el juego, no lo jueguen Yo la verdad es, no sé A mí me gusta que el canal sea un lugar como para pasarla bien Para que nos divertamos todos Viendo las jugadas, los skills Por eso juego también de esta manera Y a mí me gusta jugar el FIFA O sea, cuando uno critica el juego Critica para que mejore A mí, es que a mí me encanta jugar FIFA O sea, aunque el juego tenga rebotes A mí me gusta, si no me gustara no lo jugara O sea, cuando uno critica algo No es para que la respuesta sea No, si no te gusta no lo juegues Es que no sé por qué la gente es tan extremista A mí me encanta jugar FIFA Por eso lo sigo jugando Si no, muchacho no lo hiciera Tengo más de 15 años, 20 años jugando FIFA O sea, si me encanta el juego Pues bien, nada Buena energía aquí El muchacho este tenía un equipazo Como pueden ver Tenía al mané Al mané Totti Tenía a Ben Yeder Y voy a hacer una jugada aquí chicos Que llevo haciendo años de años Aquí como digo Que tengo 20 años jugando FIFA Esa jugada es de pillo Esa jugada es Aprendida por los años De años De años jugando FIFA Cuando ustedes dejan pasar el balón Así tengan el defensa atrás Ustedes saben Que el defensa va a agarrar el balón Lo saben Pero también saben Que el juego está hecho Para que si la agarra muy cerca Y no lo sabe Él no se da cuenta Le quitas el balón Y te llevas la pelota Y así justamente metimos gol Esta es una jugada Les digo que hago Bueno Desde hace añales Y añales Y añales Que dudo mucho Que A ver Esta jugada No creo que sea una cuestión De que Jeyre haga o no Sino porque Que el rival nunca se imagina Que va a tener la posesión del balón Está imaginando Que yo la voy a controlar Entonces bueno Ganamos ese partido Habíamos perdido Íbamos 22 Habíamos perdido Dos partidos más Luego Así que prácticamente Quedamos absolutamente Sin opción De hacer Elite 1 Era una semana Que bueno El domingo fue un día Creo que un poco complicado Para todos los que somos Aficionados del deporte A mi la verdad Me dolió mucho La noticia De toda la cosa que pasó De Kobe Y demás Y la verdad No había mucha motivación De seguir jugando Esta semana Luego de esa noticia El domingo En la noche Pero bueno Quería llegar a Elite Para hacerlo del SBC Y dije bueno Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando Y ven que acá Incluso estaba jugando Ya tan mal Tan decepcionado De todo Que bueno Tenía que remontar un partido Que iba 2-0 abajo Lo íbamos a terminar Remontando aquí Con un tiro de esquina Pero si les digo Que bueno Fue un día Fue un día duro Si me siguieron por Twitter Y vieron lo que escribí Y toda la cosa La verdad es que fue Un poco complicado Toda la noticia Pero bueno chicos Aquí metíamos gol Con Mbappé Metíamos el 3-2 Remontábamos el partido Y ya al final Les digo Estaba jugando De una manera Que tenía puesta Toda la presión O sea Tenía puesta Toda la presión arriba Así ya sin importar nada Todo el mundo arriba Como para facilitar Un poco los partidos Para que fueran Más rápidos Más fáciles Recuperar el balón Más rápido Atacar más rápido Bajo la presión Recuperamos este juego Como pueden ver Entramos al Elite Y bueno Todavía teníamos Tres partidos por jugar Podíamos entrar al Elite 2 Así que bueno Íbamos a seguir jugando Un poquito más Nos iba a tocar este partido Que ya lo vieron ayer Justamente Este fue el último El último partido Que jugué Que iba a ser Para poder entrar al Elite 2 Este Que vieron que bueno Aquí pasaba esto Que el rival Toca la pelota aquí Hay como un trabuco ahí No sé qué pasa Havertz mete gol Y a partir de ese momento Pues ahora sí Íbamos a poder Meter los goles nosotros Así que chicos La verdad Espero Espero se diviertan Cuando pasen aquí Por el canal Espero aprendan también Cosas con los tutoriales Que van a estar saliendo Que ya tenemos Un montonazo aquí Y recuerden que este canal Es de FIFA Porque me gusta jugar FIFA O sea Es de FIFA Porque me encanta el FIFA Y cuando quiero que mejore Digo cosas para que mejore Así que bueno Espero se les haya pasado bien Dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos mañana Fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!